Un prestigioso instituto transformado en un hogar. Cientos de niños y adolescentes haitianos se refugian en la institución San Luis de Gunzac para escapar de la violencia de las bandas de Cite Soleil, uno de los municipios más pobres y peligrosos de Latinoamérica. Solo este mes murieron más de 400 personas a manos de las pandillas en este lugar. En Cite Soleil todo el mundo es víctima, niños recién nacidos, mujeres embarazadas. Varias personas han muerto. Yo soy una víctima porque he perdido a una persona cercana, una amiga. Le dispararon cuando iba a visitar a su padre, que celebraba su cumpleaños. Los niños comenzaron a llegar a la escuela hace una semana. Reciben alimentos, se divierten y duermen en las aulas de este establecimiento. Llegar hasta aquí fue todo una hazaña. Se pusieron uniformes escolares convenciendo a los líderes de las bandas de que iban a la escuela, logrando escapar de la guerra territorial. El lugar donde vivimos está controlado por GPEP, una banda armada, y la otra se llama G9. Por eso somos víctimas de la violencia y hay muchas cosas que no podemos decir para evitar la violencia. La ONU ha llamado a impedir el suministro de armas a las bandas criminales de Haití. Sin embargo, organizaciones como la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos han denunciado que el gobierno es parte del conflicto y que promueve que la policía haitiana se mantenga al margen de los enfrentamientos. Gracias por ver el video.